Buenas noches Buenas noches Para el que no nos conoce, nosotros somos destruyan los robots y vamos a hacer un repertorio muy diferente de lo que hacemos un poquito improvisado es una acusticación de espacio vamos a arrancar con el repertorio que se llama el lujo de la guerra vamos a arrancar con el repertorio que se llama el lujo de la guerra y 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 Los civiles, ellos nunca entienden, ¿cuál es el costo de la libertad? Yo me paso el día amenazando gente, combatiendo siempre la inseguridad. Yo soy un loco de la guerra, yo soy un loco de la guerra. Yo soy un loco de la guerra. Y eso que nunca fui, y eso que nunca yo nunca fui, y eso que nunca fui a la guerra. Yo soy un loco de 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 la guerra.